Bueno chicos, con esa unidad que hicimos podemos hacer también las casitas que vivimos ahorita, ¿te acuerdas? Las que estaban en mi barrio, mi casita era como esa azulita que tiene dos pisos y pues bueno, ahí también se veía la parroquia, el edificio donde vivía mi novia, mi novia de ese tiempo, ¿no? Porque ahorita se me pone bravísima la que tengo y entonces me meto en un problema. Y no chicos, de eso no se trata. A continuación les vamos a compartir un cuento muy muy bonito que se llama Que Llega el Lobo. Ese cuento lo puedes conseguir en la red de bibliotecas, pero si lo quieres comprar, bueno es un poquito difícil de conseguir, es de una editorial que en español se diría Edelvives, en el idioma tradicional sería Edelvives, suena ahí todo chicanero, que es una flor que prevalece en el invierno y esa también tiene una colección que se llama, esa editorial tiene una colección que se llama Los Malos del Cuento, ¿te acuerdas? Ya hicimos uno aquí el semestre pasado. Bueno chicos, entonces sin más preámbulos, vámonos a nuestro cuento Que Llega el Lobo. Llegó el tío conejo apresurado a la casa del tío pastor siberiano. Oye, ábreme la puerta, ábreme la puerta que ya llega el lobo. ¿De veras ya llega el lobo? Por supuesto, entra. Y el tío conejo entró a la casa. Y una vez estuvo adentro y fue bien recibido, se asomó también a la ventana para ver si también ya llegaba el lobo. Posteriormente llegó corriendo también el tío cerdo. Oigan chicos, tengo que dejar de comer tanto tocino y tanta grasa. Por favor, ábranme, ábranme, ábranme que ya llega el lobo. Claro, oye, sigue, sigue. Vétete aquí con nosotros. Y el tío cerdo también entró y se quedó expectante porque ya llegaba el lobo. E inmediatamente después llegó un perrito que olía a mostaza. ¿Por qué olía a mostaza? Porque era un perro salchicha. ¡Ay, por favor, ábranme que ya llega el lobo! ¡Claro, sigue, entra, entra rápido, antes de que llegue el lobo! Y él entró también y se quedó expectante mirando por la puerta. Cuando el lobo entró a la casa, notó algo extraño y era que todas las luces estaban apagadas. ¡Ve, qué cosa tan rara si yo no dejo! ¡Pum! ¡Ay! Y cuando se chocó, esa fue la señal que habían convenido los otros animales. Para saltar sobre él y sorprenderlo y decirle, ¡Feliz cumpleaños, querido lobo! ¡Uy, una sorpresa! ¡Uy, qué alegría! Y aquí está, tu primo el perro salchicha te ha traído esta torta. Pero haga campito chino para que nos alcancemos todos. ¡Eso, mira! ¡Feliz cumpleaños, querido lobo! Esto es ahorita, sopla las velitas y pides un deseo. Y listo, chicos, con esto hemos terminado nuestra Vuelta al Mundo en 80 Papeles del día de hoy. Recuerden que el mundo está para sorprendernos. Hoy estuvimos en mi barrio, mañana estaremos en otro lugar del mundo de papel.